Hola, yo soy Luna, la mamarracha lectora, y hoy es un día muy especial, porque hoy es el día del libro. Felicidades a todos los lectores, a todos los libreros, a todos los amantes de los libros, a todas las editoriales, por supuesto. Feliz día del libro a todos, qué bonito, y espero que todos tengamos una buena lectura hoy. Y hoy os voy a hablar mis libros pendientes más viejos, o sea, para que os hagáis una idea, las tengo desde hace muchos años, ¿vale? Mucho antes del 2019. Algunos no tantos, y otros muchos. Así que, bueno, estas son mis lecturas que me esperan desde hace muchos, muchos años, y aún están aquí, ahí, diciéndome, por favor, Luna, me caso, no seas tan gandula, vamos allá. Virginia Woolf, este es el único libro que tengo de Virginia Woolf, que es Las olas, que a este le tengo mucho miedo, y le vi Virginia Woolf, y dije, yo, esto lo quiero. Luego me di cuenta que esto es un libro de pensamiento continuo, chungo, ¿vale? Es un libro durito. Entonces dije, bueno, primero prefiero leerme otra cosa de Virginia Woolf, y luego ya meterme en este, que es mucho más duro. Pero el caso es que nunca me he comprado otro libro de Virginia Woolf, este sigue aquí, y yo creo que me lo voy a leer, y punto. Porque me va a gustar, o sea, es que sé que me va a gustar. ¿Otro? Oye, si dais cuenta, aquí tengo mucho clásico pendiente, ¿eh? Es Rebelión en la Granja, este me lo compré, este es curioso, porque este me lo compré en una feria del juguete antiguo. Ojo ahí, que estaba a 50 céntimos, y dije yo, para mí. Bueno, creo que no hace falta que os lea de que va a Rebelión en la Granja, ¿no? De George Orwell, pues aquí está, desde hace, pero mogollón, ¿eh, mogollón? Bueno, creo que este es el que menos tiempo lleva esperando que lo lea. Este es el que menos lleva. Me lo compré con muchas ganas, y vamos, deseando leérmelo, pero bueno, aquí está, más, mira. Otro clásico, ya sigo con los clásicos. Bueno, y este tiene su miga. Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos. ¿Qué te parece? ¿Cómo pronuncias este? Es magnífico. Bueno, esto me lo regaló el churro, hace, mogollón de tiempo, mogollón de tiempo. Y es que tengo un problema, porque él sabe que me encantan las amistades, todas las amistades peligrosas, la película, pero es que esto es formato carta, ¿vale? No me gusta, pero me gustan las amistades peligrosas, pero no me gusta el formato carta. Entonces tengo mucho, mucho miedo, pero voy a leérmelo. Sé que, por eso no me he desecho de él, porque sé que me lo voy a leer, y sé que lo voy a disfrutar. Que lo sé. Por favor, si habéis leído las amistades peligrosas, decirme a Majo lo mucho que os gusta. Animarme. Y si no os gusta, también me tengo que animar y leerlo, porque a mí, es que la película me pone mucho. La película me encanta. Maravillosa. Bueno, por cierto, si no sabéis de qué va, en la corte francesa, no me acuerdo, ¿qué siglo? Pues una señora y un señor se apuestan, conquista, que él se conquistaría a una muchacha muy mojigata, muy respetuosa ella, muy buena chica. Las cosas se van a complicar. La película es tremenda, tremenda. Y Crueles Intenciones, que es otra película basada en este, pero en época actual, que estaba Afi, también maravillosa. Bueno, esto fue una herencia... Bueno, os voy a enseñar el otro que se ve mejor. Es que tengo dos. Mejor, sí. Esto es una herencia de mi tía abuela, o sea, de las hermanas... Bueno, en realidad eran dos. Las hermanas de mi abuela, que ya hace mucho... De hecho, ya las pobres ya se murieron y todo. Pues hace muchísimo tiempo me dieron los dos dediquens que tenían. Que era... ¿Este cuál era? Era el cuarto y el segundo. El problema, que yo dije, me lo voy a leer todo. ¿Cuál es el problema? Que cuando lo quieres leer, está a doble columna, a una letraja miserable. Así os lo digo. Es que esto te deja ciego. Pero bueno, es que tiene... Vida y aventuras de Nicholas Nicklevy. La tienda de antigüedades. Historia de dos ciudades. Tiempos difíciles. Grandes esperanzas. Y en este... Tengo... David Copperfield. Bernabé Rutger. Trabajos en palabras de hogar y notas de Norteamérica. A ver, pues leer David Copperfield. Así es difícil. Y lo malo es que hay libros entre ellos, como Historia de dos ciudades, David Copperfield, que es que deseo, con todas mis ansias, leerme. Lo deseo. Pero es que me cuestan. Y no me pienso deshacer de ellas porque son una monería. Qué guapete. Y aquí está su firma. Me encantan. O sea, me encantan. Y además uno de ellos me lo... Como mola. Es que a la edición me encanta. Chupi Kuki. Tiene ilustraciones. Qué molan mogollón. Lo que pasa es que... Hostia con la letrita, ¿eh? Hostia con la... Es normal que las pobres señoras no pudieran leerlo. O sea, es que normal. Ahora. Tengo que leerlo ahora. Antes de que se me joda más la vista. Porque si no... Puede ser imposible. Más. ¡Ah! Madre mía. Y este es que... Esto es una trilogía. Y solo tengo el primero. Que es Dulce Veneno. De María V. Snyder. Que eso en su momento... López. Y he escuchado cosas maravillosas de ella. Lo que pasa es que solo tengo el primero. Y nunca... Claro. Como solo tengo el primero. Pues nunca me lo he leído. Y... Pues voy a... Algo que no sé. Porque no me he buscado ya. El segundo y el tercero en digital. Al menos para leérmelo. De una vez. Por todas. Porque cuanto más tiempo más difícil. Y efectivamente. Es que no lo encuentro ni para atrás. Y... Y ya está. Y ya está. Esto es lo que tenía que decir. Así que me lo leeré. Y... Os voy a leer de qué va. Para así recordármelo yo. Porque ahora mismo ni me acuerdo. Cuando estaban a punto de ejecutarla por asesinato. Yelena recibió una oferta extraordinaria. Comería los manjares más deliciosos. Y viviría en un palacio. Y se arriesgaría a morir asesinada por cualquiera que intentara matar al comandante de Ixia. Así fue como Yelena eligió convertirse en catadora. Pero el jefe de seguridad no quería dejar nada al azar. Y decidió darla a comer polvo de mariposa. Solo tomando el antídoto todos los días conseguiría Yelena retrasar la agonía de morir por culpa de ese veneno. Mientras Yelena intentaba escapar de aquel dilema seguían sucediéndose los desastres. Los rebeldes planeaban hacerse con Ixia. Y Yelena había adquirido unos poderes mágicos que no sabía controlar. Su vida volvía a correr peligro. Por lo que debía tomar de nuevo una decisión. Pero en esta ocasión de insospechadas consecuencias. Tengo que ponerme una fecha y leérmelo ya. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? ¿Verdad? Y por último, y este ya me lo estoy leyendo por eso lo dejo para el final. Está Crónicas de Elric, el emperador Albino. Que esto lo fui comprando según salió. Bueno, en realidad no fui yo sola. Porque esto no lo compramos a medias el churrillo. Bueno, de hecho más del churri que mío. Porque él le vuelve loco Morcock. A mí también. Pero es que yo solo he leído por muy poco. Elric y Gloriana. Ya está. Y Elric los primeros. Ahora ya no. Claro, ahora ya me lo estoy leyendo más. Me quiero leer todo, de hecho. Y bueno, este es el último número. Aquí está La maldición de la espada negra y tormentosa. Pero vamos, que ya os digo que esto me lo voy a leer próximamente. Estoy en ello. Ahora, son muchos libros de Morco que tengo ahí. Esperándome. Esperándome. Muchos. Y pues eso. Y a ver. Pues, ¿de cuándo es esto? Mira, os lo digo porque esto es fácil. A lo mejor me sorprende y no es tan vieja. 2008. Esto lo compré en el 2008. Por cierto, portadón. ¿Vale? Portadón. Ya es hora de que me lea Elric. Ya en eso estoy. Poco a poco. Voy poco a poco, pero con ilusión. Porque Elric me encanta. O sea, es uno de mis personajes favoritos. Nada. Y ahora quiero saber cuáles son vuestros libros más viejos que tenéis en las estanterías esperando ser leídos. ¿Y desde cuándo? Que eso es... Ahí está la amiga. A lo mejor no sois como yo. Y no sois tan crueles con vuestros libros. Y ahora los leí bien. ¿Vale? Lo que pasa es que yo tengo mucha ansia. Mucha ansia. Y no solo leo, sino que también compro. Que es otro tipo de hobby. Y ya está. ¡Feliz día del libro! Nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! Por cierto, ¿os habéis comprado algo hoy? También. Decídmelo abajo. Quiero pichear. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!